Bienvenidos a todos, iniciamos con el Liverpool, equipo que está interesado en William Pacho y podría producirse un posible movimiento este verano, el Frankfurt estaría dispuesto a dejarle marcharse por entre 50 y 60 millones de libras esterlinas, en otro movimiento el Lille de Francia está interesado en el extremo ecuatoriano Alan Minda, sin embargo es probable que la dirigencia del círculo brujas no lo deje salir este verano por la venta de varios jugadores importantes. Seguimos con la Champions League, por las semifinales de la competición Borussia Dortmund y Paris Saint Germain se enfrentaron en el Iduna Park, este fue el resultado final del encuentro, el próximo martes será la vuelta de la llave. Seguimos con Mario Balotelli, delantero italiano que se sometió a un desafío, 5 de 7 para el crack italiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!